El día marcado en el calendario ha llegado, es la gran final del fútbol mexicano, la final de finales, la final de la década. El Club de Fútbol América contra Tigres a través de nuestra señal, nos encontramos en el punto más alto donde se puede estar en el Estadio Azteca y donde uno de estos dos equipos, América o Tigres, buscarán llegar a la cima y conquistar la 14 o la novena y por lo tanto el bicampeonato. ¡Arranca ya la gran final! Es la gran final del fútbol mexicano, arrancamos este partido. Sebastián Cáceres, la gente empieza a corrar el ole. Igor Lichnovsky va contra Córdoba, también contra Guignac, salió de dos, sigue Lichnovsky, salió de tres, ¡traba! Y falta padecer, sí, la primera tarjeta del partido amarilla para Igor Julio Bañez. Sí, no se la piensa Donay Escobedo, quedaron los dos futbolistas ahí sentidos y veremos en qué termina, piden que entren las asistencias médicas. Nahuel Guzmán es el hombre que hace la seña a la banca de Tigres para ver si pueden ingresar, pero de momento ninguno de los cuerpos médicos está ingresando. A ver, acá está Lichnovsky, va, traba la pelota y un contacto. Va a salir al despeje a Malagón, vamos a ver si la mantienen o empiezan a tirarse un poco más atrás. Correarán, la bajó de pecho y puede arrancar Jonathan, el árbitro dice ley de la ventaja, después Córdoba tocó para André Pierre, ¡afuera! ¡Ah! Iba a ser un golazo, André Pierre Guiñac le pegó de derecha, esa pelota iba cerrando, iba a ser una obra de arte, seguimos 0 a 0. Bueno, no, qué pase de Córdoba y cómo la prende, impresionante, hubiera sido un golazo de época, lo de Guiñac. En su carrera como profesional, quiere sellarlo con un gol, la Jun, le pegó, pero la barrera le vuelve a caer a él, Miguel Arturo tocó para Julián Quiñones, hace el individuo a Quiñones. La pelota se fue por un costado, habrá saque de meta entonces, Ricardo Antonio la vuelve para Tigres. Muy lejos el tiro, no, pues yo digo de que... Y acá ya la tiene Diego Reyes. Se carga mucho Guiñaca a Cáceres, teniendo la opción de recargarse sobre Lichnovsky, ¿no? Es verdad, que no se sabe si está al 100 o si, el André Pierre dentro del área, muy bien lo de Cáceres, muy bien lo de Cáceres, recupera y después juega hacia adelante. Zendejas puede ir hacia adelante, justamente Córdoba salió de dos, Zendejas y atención que viene en América. Tocó para Henry Martín, pica Julián Quiñones y lo van a buscar, pero Nahuel Guzmán es un arquero que maneja muy bien el área, registra tecaliente.mx y recibe mil pesos de las juguas y atrás, Fuentes de nuevo. Van a buscar a Diego Valdés que peina la pelota, Henry no pudo llegar, acaba anticipando bien Diego Reyes, después André Pierre ganó por arriba. Carioca, la baja Jonathan Dos Santos y tocó para Diego Valdés y se puede abrir el espacio. Atención que hay de la ventaja, la tira Henry Martín, tocó para Julián Quiñones, se mete al área y esta puede ser cuatro, esperan servicio a segundo, Palo Valdés, Nahuel. Formas para Nahuel Guzmán, la atacada espectacular, prácticamente a quemarropa y después Nahuel se la canta toda la afición, se encara con la afición de la América. La presión es de Angulo, se bota Henry Martín, va de poste, va a contar Reyes, quiere entregar a Fidalgo, falta y lo va a amonestar, amarilla para Reyes Julio. Sí, me parece que también a Donahui Escobedo ya se dejó llevar un poco por la presión que estaba ejerciendo la América. Como había sacado dos para el conjunto de Cuapa, ya estaban presionándolo y por eso también se acerca Guiñac y se acerca todo el mundo de Tigres para decirle calma con las tarjetas. Sí, Guiñac sabemos que es el favorito, lo has pedido Luis Ángel Malagón, aunque Fidalgo le pida a Sendejas que vaya a marcar, sí, agorrearán y ya lo hace Sendejas, va por su una jugada, se entra, segundo, Palo Guiñac, ¡Luis Ángel! ¡El ángel de la portería, Luis Ángel Malagón, en una atajada prácticamente a quemarropa! El cabezazo de André Pierre Guiñac, estas no se pueden perdonar, Ricardo Pelás estaba habilitado, el dolor de cabeza de la América, pero acá sí tienen portero, también, también tienen portero. Pero él es el que lo recupera y me refiero a las indicaciones que venía dando a sus compañeros, regresen por el otro sector y cuidado, lo hizo muy bien. Hablando de Carioca, tiene el balón, giró de buena manera, tiene en corto a Diego Reyes, ¡ojo! ¡Me da falta! ¡Y el árbitro, el árbitro se lleva la mano al bolsillo, va a ser tarjeta amarilla para Carioca! ¡Ha amonestado a Julio Ibañez por el pelotazo! Sí, ahora es Carioca y evidentemente todo el mundo va a reclamar la jugada, me parece que está sacando otra tarjeta amarilla, no sé si para Quiñones, ¿eh? No, ¿sabes qué pasa, Julio? Quiso hacer la seña de calma, porque ya estaremos enseñándoles la repetición, Diego Valdés le pega al arco y quería que valiera el gol, quería que valiera el gol, entonces Adonais Correa. El primer palo acaba sacando a André Pierre Guiñac, terrible servicio de Sendegas, esperaban todos a segundo palo, ya que ya la tiene Fuentes, ¿cuántos más, Julio? Tres minutos más de primer tiempo. Layun con el balón, puede arrancar ahí, busca a la derecha Layun, tocó para Henry Martín que de espaldas recibe, punta para Fidalgo, solo Sendegas de nuevo, van a acabar otra vez cuatro adentro del área, Sendegas puede venir con el servicio, también la pide Jonathan Dos Santos, no se animó Sendegas con el centro, Fidalgo tocó para Henry, quiere girar Martín, Martín centro, ¡Julian! Perdonó Julián Guiñones, toda la jugada de Henry Martín recibió de espaldas, quedó la posición, mandó al centro y Julián estaba solo, y la mandó por un costado Ricardo Antonio la golpea. Increíble, gran jugada de Henry, jugada de gol clarísima, y bueno, no han atinado. La posición de Henry Martín y el remate desviado de Quiñones, pero en la de Guiñac, sí me parece, y además voy a apelar. El experto, el experto. Nahuel espera hasta que Henry se la acerque, ya toma la pelota y abre así en costado. Guido ya tiene el balón, presiona hacia adelante, Carioca tocó de primera intención, cuidado Nahuel, tiene que hacer piernas, va a tener que salir jugando como él siempre, le gusta, mete el cambio de juego, Sendegas hace el esfuerzo. Regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo, el momio para el triunfo de América sobre Tigres es de más 125, se apuesta a tus mil, ¡cobraría! ¡Ah! 2250, caliente.mx, más acción, más diversión, qué jugada de Nahuel Guzmán en una final. La golpe aquí se le movía el bigote a don Ricardo, pero yo la vi. La presión de Henry Martín, y así con sangre fría el patón. Y esta toma en lo más alto del estadio, que desde acá abrimos la transmisión, espectacular el ambiente en el estadio Azteca, perdón David, ibas a decir algo. No, que Valdés me parece que no está en el nivel que obviamente protagoniza. Nada. Pero yo me parece que el partido, cuidado, el que hace el gol gana, eh. Ya esta instancia, mira. Oye, Baca. Sí, te escucho. Viene la abuela a la banca de la América, le dice cálmate a André Yardine, se va a acercar en este momento. Y como dicen, y como lo acaban de escuchar, casi, casi gol gana, Fidalgo, balón al frente, Sendejas, Miguel Ayuna ahora, Córdoba presiona, balón que va, Jonathan Dos Santos, rebaló Jonathan, resbaló Jonathan, Carioca, balón. Gol, Carioca, reventó el palo y va a hacer un golazo, había resbalado Jonathan Dos Santos y después recuperó el balón Tigres. Atención que siga el abordaje, pelota que tiene Carioca, Carioca de hacer un golazo en el estadio Azteca, André Pérez Guiñac intenta. Va contra dos, Guiñac, marcan, el árbitro dice que no hay nada, marcó bien en América, buscan a Diego Valdés de nuevo, Pizarro anticipa, pelota que tiene Fuentes. Tocó para Julián Quiñones que tiene espacio, Fidalgo le va a hacer la pasada, atención con Julián Quiñones que tiene el balón y acaba descargando con Álvaro. Fidalgo va contra dos, Fidalgo, bicicleta salió, justamente de aquí no sale, dos veces de él y se mete al área y viene en América, Fidalgo, 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 la jugada defensiva. Ahora corre la punta de la izquierda, uno de los mejores futbolistas de toda la liga, que jugada del español. La que pierde América en una zona peligrosísima, muy bien Carioca, avanza lo necesario y saca un disparo impresionante al travesaño y la respuesta es... Pero Donaya Escobedo estaba cerca de la acción, el árbitro sin titubear dijo que no hubo falta y acá viene Jorge Arán, arranca y la presión es de Julián Quiñones, tocó en corto, atención con Fulgencio que puede animarse, va contra Quiñones, Fulgencio va hacia la izquierda, intentando ganar Quiñones cuerpo a cuerpo, la gente se mete con el central, roja. Adiós, adiós, expulsado, expulsado Fulgencio, Tigres se queda con 10, expulsado el 22 de Tigres, a interpretación del central le metió un codazo a Julián Quiñones, a ver, vamos a verla. Quiñones le ganó en el cuerpo a cuerpo, Quiñones se esforzó, se sacrificó, el balón ya estaba fuera del terreno de juego y es un manotazo a la cara, díganme qué opina. A mí me parece que exagera. Bueno, para ti no es de roja, David. No lo sé, venían forcejeándose entre los dos, sí hay un movimiento, también hay una exageración de Quiñones, también hay una exageración de Quiñones, obviamente. A ver, y viene la decisión, la más importante está ahora de la final, Adonai Escobedo, dice que después de consultarlo, no lo va a expulsar, no lo va a expulsar. Sí, confirmado, tarjeta roja para Fulgencio, expulsado Fulgencio por asistencia del VAR, también con su juicio, Julián Quiñones hablando con André Pierre Guignac, Tigres se queda con 10, Ricardo Pelae. Va a tener que cambiar el planteamiento táctico seguramente para aguantar de aquí a los tiempos extras. Tiene a Bigón, tiene que tirar a Bigón y hacer, dejar un solo punta y no alguien atrás de Guignac. De acuerdo, vamos a ver. Ahí está. Ah, bueno. Estadio Azteca, la gente está al filo de sus butacas, Julián Quiñones, tocó hacia la derecha y viene Kevin Álvarez, dos adentro del área, servicio para Henry, la baja, Valdés le pegó. Atajó, atajó Nahuel Guzmán de nuevo, uno de los mejores arqueros en la historia de nuestra liga, una vez más siendo factor, Valdés le pegó. Pero Nahuel con la pierna izquierda, Ricardo Pelae, es increíble. Es extraordinario lo que hace, porque la mayoría de los arqueros utilizan casi siempre las manos, él sabe perfectamente, estira la pierna izquierda, es una atajada extraordinaria y de milagro no le cayó el rebote. El árbitro se lleva el siluato a la boca, se termina el partido. América y Tigres empatan en el tiempo regular, el 99 minutos, 0 a 0, se viene tiempo extra. Sí, algo que se suerte. Y parece que anda requeando. Sí, vamos a ver, como está también el desprendimiento de los centrales, por sorpresa puede ser un factor. Los laterales incorporados y Tigres con un 5-4 pase. Mira Fidalgo Servicio, le cae a Julián Quiñones, le pegó. Gol, 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 gol. con el 10 y lleva 1 con 3 incluido explota el estadio azteca Julián Quiñones había dejado ir una oportunidad única llegó Álvaro Fidalgo meto el centro a segundo palo y Julián Quiñones lo intentó una vez y no pudo, pero en la vida hay que intentarlo varias veces, Julián Quiñones le pegó de zurda impactó el travesaño y la mandó a guardar América del primer golpe del estadio azteca América del primer golpe del tiempo extra el club de fútbol América acaricia la 14, es un gol por México gol que beneficia ser danificadas por el huracanautis, con 15 alimentos gracias, la PNP Seguros Fundación Televisa y TUDN, explotó el azteca despertó el monstruo de las 70 mil cabezas y Julián Quiñones el hombre de liguillas para esto lo trajeron a América 1 a 0 un centro que cruza todo el área Miguel Ayun al borde de las lágrimas Ramón Juárez está llorando en la banca y entonces así, el América festeja tarjeta amarilla para Navarro Guzmán por si le faltaba algo al partido ojo con Pizarro y Lysnovski ojo, jugaron en corto Carioca solo, Luis Quiñones prefirieron que correrán otra vez para Carioca Carioca en el centro cortó Henry Martín y se viene la contra se viene la contra de la América atención Angulo Richard tocó para adelante Julián Quiñones manda se va a Navarro Guzmán se va a Navarro Guzmán expulsado expulsado Navarro Guzmán y así lo celebra Julián Quiñones Tigre se queda con nueve futbolistas el América explota el estadio azteca lo festeja toda de Richard Sánchez pero lo de Julián Quiñones por eso lo trajeron al Club América hizo un autopase largo David Feintelsohn ya estaba amonestado sí, sí, sí además a ver Quiñones en este partido primero provoca la expulsión de Fulgencio luego marca el gol y ahora provoca la expulsión de Nahuel Guzmán un jugador determinante por supuesto es el jugador como bien dice acá traes un jugador que te viene a solucionar ahora la amplitud que hablábamos recién la pelota parada la tática fija pero se fueron todos casi es que ese es el tema le van a dar a favor un contragolpe es ejecutar mal una opción de gol igual es que él se tira al pasto y que se tropieza pero no es cierto no, contra la jugada me parece y qué dice Nahuel qué quiere decir Nahuel con esto qué quiere decir Nahuel Guzmán con esto David está válida la jugada sin duda y bueno y mira Nahuel está enojado Nahuel le reclama con todo a Fernando Guerrero que es el cuarto árbitro de esta noche me parece que sin sentido lo de Nahuel o sea al final se equivocó Luis Ángel Malagón abierto por izquierda está Reyes y lo van a encontrar hoy el América está consiguiendo y está acariciando la 14 atacan 4 defienden 3 Fidalgo Fidalgo levantó la vista tocó Quiñones Quiñones toca en corto a segundo palo nadie llegó nadie llegó por esa pelota no sé Peláez eres delantero se había que pegar la puerta es un mal control y qué final Kevin Álvarez va hacia adelante Valdés pica la espalda del defensa Kevin Servicio a segundo palo casi estaba solo cabecita Richard tocó ahora con Fuentes atención Richard con la pelota Richard le va a pegar gol 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 del América con el triente lleva a Tunaipo 3 incluido Richard Sánchez el mismo que hizo un gol en la última final contra Monterrey lo ha vuelto a hacer Richard Sánchez entró al área le pegó de pierna derecha nada que hacer para Rodríguez y Miguel Ayunque recorre todo el terreno de juego el club de fútbol América va a ser campeón al menos que algo muy extraño suceda en la cancha del estadio Azteca la 14 va a llegar a Coapa es un gol por México gol que beneficia ser danificados por Huracanotis con 15 alimentos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDENE el club de fútbol América en la Azteca 2 a 0 si es producto de la superior de América me quedé viendo el 20 de Hernández el 19 de Nayur el 18 de Germán Villa el 17 de Zague de Rojas el 16 Luis Hernández el 15 14 de Rubens el 10 obviamente del Cuau cabecita puerta la 14 la 14 la 14 la 14 ha llegado a Coapa con el cabecita puerta con la frase emblemática del americanismo el América va a ser campeón gol con el 80 anti llevando un iPhone 13 incluido por si faltaba la cereza en el pastel por si faltaba la cereza en el pastel cabecita recorta hacia el centro y se acabó el partido se acabó el partido el club de fútbol América es campeón 5 años tuvieron que pasar 5 largos años 5 años donde se vivieron desilusiones 5 años donde el amerimperismo sufrió 5 años donde la afición no podía gritar este título donde se decía una y otra vez que podía llegar la 14 la afición del América eliminó la palabra esperanza porque era sinónimo de miedo pero hoy los encararon a todos sus fantasmas y el club de fútbol América es campeón aplastando a Tigres la liga MX se vive en VIX disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma recuerda descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la liga MX peace